Hola, buenas tardes a todos, mi esposo y yo queremos darle la más expresiva gracias por estar con nosotros en este momento tan importante para nosotros, un momento esperado y queremos hacernos partícipes de como nosotros nos conocimos. Hubo un cupido que yo quiero que venga también, la jovencita, ¿dónde está Sasha? ¿Dónde está Sasha? Traete tu popa porque vas a brindar aquí con nosotros. Ella fue parte de esta historia de amor que lo que lleva son seis meses. Como todos saben, yo tengo una floritería, yo estaba enfrente a la funeraria Piner y por razones me tenía de mudar de ese local. Comencé a buscar otro local en la Marginal y vi tres locales. De los tres, había uno que me gustaba muchísimo, que ese era el que yo quería, había otro que estaba ahí y había otro que no me gustaba. Bueno, el que está allá arriba, el señor, él se encargó de poco a poco, siempre quitando del medio lo que él entendía que ahí no era donde yo tenía que estar. Pero me dejó el local que yo no quería, pero ahí era donde él quería. ¿Por qué? Porque ahí era que yo iba a conocer a mi esposo. Para que ustedes vean, porque son los caminos de Dios, uno tiene que creer en Él, confiar. Yo siempre le decía a Dios mío, yo había un hombre alto, polche, guapo y abusador, que intenté los caminos del señor y de conflación, todo. Menos en una cosita, ¿verdad? Pero hoy en eso, por eso se fue los días, hay otras cosas. Yo, yo ahora. Quiero aprovechar y agradecer a mis hijas que vinieron, a mi hijo, a mi equipo de trabajo, que sin ellos definitivamente, pues, muchas de las cosas que tenemos aquí. Y quiero agradecerle a Mamiero, ¿dónde está Mamiero? Aquí. Mamiero, Mamiero, a 16.000. Ella, ella fue la esposa de mi papá, en paz de cárcel, papi. Agradecerle a Iria, nuestra maestra de ceremonia, Iria, me por acá. Que también es como una segunda madre para mí. A mi hermana, a Mabel, a su esposo, a la que él ha ocupado el lugar de papi, que nos está representando, me quito el sombrero ante él. Quiero también, simbólicamente, aquí tengo una foto de mi papá y de mi mamá, que nos quise hacer presente. Porque yo sé que mi papá, él quería ver en este momento en que yo me casara. Pero sé que desde el cielo ellos están bien contentos. Así es que, le paso el micrófono a mi esposito si él quiere decir algo. Le doy gracias a todos por asistir. Le doy gracias a Dios. Después, después de que uno pasaba un gran descierto, donde no encontraba el agua, donde no encontraba consuelo, pero solamente en el Señor. Después de tantas oraciones, en medio del desierto, Dios envió a la tierra. Un oasis que se ha ramificado a mis hijos. Un oasis que ha saciado mi ser. En medio de todo, cuando menos yo lo esperaba, porque yo estaba pendiente a otras cosas. Y en medio, como Dios pone las cosas en su sitio, como las puso a ella, donde no quería estar. A mí a ella no me gustaba. Menos mal que no le gustaba. Si le llegó a buscar algo. Entonces, cuando empecé a ver que fue lo que Dios me puso en el camino, yo acepté lo que Dios me puso en el camino y aprendí a amarla. Y aprendí a apreciar la clase de ser humano que es. Porque no es ser humano solamente para la familia. Es un ser humano para todos. Es un ser humano, una clase de ser humano que tiene pasión por las almas. Pasión por los animales. Pasión por todo lo que hace. Hasta por las flores, por todo. Y cuando ella y yo empezamos a hablar, que yo empecé a penetrarme con ella, como ella era en sí, ahora puedo decir que te llamo. Es una mujer maravillosa. Yo sé que lo envío a Dios. Yo sé que muchos golaron por este momento. Y agradezco a mis hijos, a sus hijos, que son míos también. que de la misma manera que acuido a los niños de carne, también cuidaré de ellos. Y le doy gracias a Dios por todo. Porque sé que nos cuidarán todo lo que hagamos. Todo nos saldrá bien. porque amamos a Dios sobre todo en la cruz. Así que le doy gracias. Te amo, mi amor. Brindemos por el amor. Suelto el pico, con mi cojo me cojo. Sí, 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 sí. Sí, Sacha, ¿no vas a decir una palabra? No, bueno, como padrino como padrino que sigue que se escuche el gato en la mano izquierda. ¿Cómo salió? Bueno, pues por el amor de de y de Bernardo como caliosamente le llamamos. Antes de decirle el brindis yo quiero decir que no ha sido fácil esta actividad. Yo he aprendido con mucho tropiezo y el señor ha venido enviándole muchas florecitas y bendiciones y haciéndole caminos. Esto no ha sido que se planificó por planificar. ¿Sabes? y testigo de eso tengo una vez cuando Benny me dijo yo estuve orando con mi compañera este día así, así, así y de de momento apareció un ángel y ya la llegaba y gracias al señor ya son esposos felicidades a Maribel y a Bernardo a Benny así es que levantemos nuestra copa y brindemos por los nuevos esposos Bernardo y y Maribel Salud